Hoy tenemos el gusto de presentar el planetario, un planetario que hemos traído y nos ha cedido el Ayuntamiento de Trujillo, muy amablemente, porque lo tienen allí instalado el Centro Extremeño de Tecnología Avanzada en colaboración con el CIEMA. Se trata de una actividad que tiene que ver con la divulgación científica para el conocimiento de todas las cúpulas celestes, en realidad porque son 11 proyecciones que lo que cuentan es toda la historia desde diferentes puntos de vista y a diferentes niveles de edades para que lo puedan disfrutar desde los más pequeños hasta los mayores. Va a estar aquí desde el día 23, desde hoy que lo estrenamos, hasta el día 3 de septiembre y las proyecciones serán a las 9 de la noche la primera y a las 10 de la noche la segunda. Si vemos que tenemos buena acogida, incluso estamos pensando en ampliar ese horario a una proyección más. Son distintas películas que lo que van contando, como decía, es la historia que tiene que ver con todo lo que significa la astronomía y ese conocimiento. Y de lo que se trata es de poner en marcha toda una serie de actividades porque este equipo de gobierno lo que quiere es transformar la ciudad de los niños a que tenga un carácter bastante más educativo. Evidentemente ahora mismo tiene un carácter lúdico muy necesario para los niños y las niñas, pero queremos también aprovechar, ya que se lo están pasando bien, para enseñarles cuestiones que tengan que ver con la ciencia y la tecnología, en este caso con la astronomía. ¡Gracias!